Es tiempo de volver a Chile. Con esas palabras, la exmandataria Michelle Bachelet anunció que por motivos personales no se repostulará al cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el que desempeñó por cuatro años. Algunos partidos, como el socialista, que es el de ella, o el comunista, destacaron el rol que podría cobrar Bachelet en una eventual campaña por el apruebo, considerando que la reforma a la Carta Fundamental comenzó, de alguna forma, durante su gestión a través de consultas ciudadanas y cabildos. Además, afirmaron que su trayectoria política puede enriquecer el debate. Por el contrario, Timoneles de derecha, de partidos de centro derecha y derecha, Javier Macaya o Francisco Chaguán de la UDI y RN, afirmaron que los rostros políticos deberían mantenerse al margen del proceso, asegurando que es una decisión de la ciudadanía. Desde Chile Vamos, aseguraron que la llegada de Bachelet sería una estrategia del oficialismo para hacer campaña por el apruebo, sin caer en acusaciones contra el Ejecutivo, por supuesto intervencionismo. Por otro lado, el presidente Gabriel Boric respondió al tuit publicado por la alta comisionada, dando a conocer su decisión con un mensaje que se leía, bienvenida, de vuelta, escueto, pero claro, el presidente Boric, recibiendo las palabras de Michel Bachelet. Cuando el día termina, comienza Medianoche. Medianoche. Así como la prueba y el rechazo, la convención, el plebiscito, son temas de interés hoy día importantes, parece ser que el tema, según las encuestas primordiales de la ciudadanía, a lo largo de Chile, de todas las ciudades de Chile, tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo no? Si, por ejemplo, este fin de semana acabamos de presenciar un horroroso crimen a un carabinero en la comuna de Pedro de la Cierda, aquí en Santiago, y no es un hecho lamentablemente tan aislado, es un hecho del cual ya tenemos historia reciente de otros casos. Y las explicaciones que da el padre de este carabinero, del cabo que ha muerto, que ha quedado asesinado, es además muy dramático entrar en esa explicación de por qué él siente que su hijo no sacó un arma, porque siente, y él también es carabinero, que un carabinero no se siente respaldado a sacar un arma, cuando va en persecución de un delincuente. Es bastante paradójico, pero es lo que dice el padre de un recién asesinado policía. Está con nosotros el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, justamente para conversar, entre otros temas de seguridad. Alcalde, buenas noches, gracias por estar. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Bueno, partamos por una declaración política del exalcalde Rodrigo Delgado, y exministro del Interior, que resbozó la idea eventual de poner un estado de emergencia, como el que ocurre en la Macro Sora o en el Norte, en la región metropolitana, eventualmente. ¿Qué viene usted al respecto? Los estados de excepción existen para momentos excepcionales, y desde luego si hubiese un terremoto, un incendio de grandes magnitudes, o nos quemaran de nuevo las estaciones del metro, corresponde aplicar un estado de excepción constitucional. Pero eso no debe ocultar el debate de fondo, a propósito de la presentación y introducción que usted hacía. Nos hemos acostumbrado a que Chile se esté destruyendo desde su base más sólida. Este no era un país violento. No era un país donde se secuestraba gente, no era un país donde aparecía gente quemada en los cofres de los autos. Nos hemos acostumbrado a que día tras día nos están corriendo a la pirca, por así decirlo, de lo tolerable. Matar policías se está volviendo una cosa habitual. Este pequeño orgullo de un país chiquitito, pobre, al final del mundo, pero que era ordenado, era predecible, hasta fome incluso. Pero era un país seguro, ya dejó de ser, y nos acostumbramos, y lo hemos ido perdiendo. Hasta que nos pasan cosas como la del fin de semana con el cabo Tisnao y su padre. Hagan la pega. Tenemos miedo. Eso fue lo que te dijo el papá del cabo. Un carabinero hoy día tiene miedo. Y bienvenido a la realidad, es lo que los policías te dicen, Soto Boche. Es lo que te dicen cuando tú te reúnes. ¿Qué saco yo con dar la pelea todos los días? Perseguir a un delincuente. Tirarlo al suelo para detenerlo, si al final yo termino fiscalizado como un violador de los derechos del delincuente. Lo cual no implica no hacernos cargo de que hay una deuda de transparencia, de garantía de derechos humanos, cualquier procedimiento, cualquier democracia que se prese. Pero nos pasamos de pueblo y hemos perdido, no solamente el control de la calle, con policías arrancando de los tiroteos, porque los otros tienen armas de fuego mayores que la policía, sino una sensación de desánimo que esto ya se perdió. ¿Tienen miedo? A ver si interpreto bien miedo. Yo lo entiendo, como usted lo ha dicho, miedo a actuar. Yo veo en este caso no miedo, al revés. Salió persiguiéndolo. Si hubiera tenido miedo, se hubiera metido debajo de un auto, se hubiera arrancado, se hubiera vuelto a la comisaría. Salió persiguiendo al delincuente. O sea, no es miedo. ¿No se siente respaldado no habrá querido hacer usted a sacar su arma de servicio? Lo que sostengo es lo siguiente. No es el miedo, porque está lleno de héroes, carabineros. Hemos tenido tres mártires en tres semanas. ¿Por qué no habrá miedo? Porque finalmente no sabe el policía, como le ha pasado a la Armada en los últimos días, si finalmente por cumplir con la ley, por una interpretación que a veces puede ser incluso antojadiza y en juicios que realizan las redes sociales. Las personas terminan condenadas. Matías, tú hablas con cualquier policía, te van a decir el listado de policías que están con asistencia psicológica, el listado de policías que han tenido que sacar a sus hijos por bullying de los colegios porque son hijos de asesinos. ¿Por qué no nos hacemos cargo que la criminalización de la policía tiene costo? Pensaba, mientras venía esta entrevista, mira, cuando uno tiene ideas, las ideas tienen consecuencias de las palabras y la repetición de esas palabras y de esas consecuencias generan el carácter. Cuando tú tienes un gobierno que viene de un mundo ideológico en donde durante años se criminalizó la policía, es muy difícil, es una tarea difícil la que tiene el presidente y su equipo de cambiar de caballo y decir, ahora respaltamos a los policías. Hay un tema de convicción y de carácter de por medio. Y yo creo que sostengo, lo decía hoy día en un homenaje que se le hizo a los carabineros mártires, de verdad, cuando se espera contra un policía, disparan en contra de todo. Porque el carabinero, el PDI, incluso las Fuerzas Armadas en un estado de excepción, salen en defensa de todos los chilenos y eso es lo que hoy día se ha perdido. El valor que tiene de conversar con un alcalde, sobre todo un alcalde de una comuna grandota como la Florida o nos pasa con Maipú o Estación Central o muchas aquí o muchas en Chile, es que tienen un pulso muy directo con la calle. ¿Qué le pasa a su vecino y a su vecina con carabineros hoy? Volvamos al principio de tu pregunta. Tú lo interpretas como miedo. Lleguemos a una palabra más precisa. Desánimo. Creo que tengan miedo. Desánimo. No, desde luego. Desde luego. La siguen peleando todos los días pero te lo dicen y tú crees que a su mujer no se los dice a la salida de la... Primero, cuando salen a la pega en la mañana no saben si vuelve y la segunda no saben si van a tener pega en dos meses más porque les puede caer un sumario o una querella. Esa es una realidad pero respecto a los ciudadanos ¿Qué le dicen? Yo creo que está muy intacto especialmente a la gente mayor cuando hablo de mayores sobre 40, 50 años de mucho cariño y respeto por carabineros porque al frente a cualquier emergencia responden rápidamente son la primera línea de los dolos pero es la línea buena no la que saquea no la que quema iglesia esta es la que rescata gente cuando el capitán Castillo de la Florida en la mitad de la pandemia nadie sabía exactamente cómo funcionaba el COVID el servicio médico legal colapsado el hombre entró sin esperar a nadie porque había que rescatar a alguien esos son los carabineros ahora que hay un tema a partir del estallido social en donde hay un segmento de la población que tiene desconfianza con la policía es verdad y nos tenemos que hacer cargo ¿cómo? abriendo la policía transparentando lo que se está haciendo las capacitaciones permanentes en derechos humanos y además Matías mira cuando tú tienes policías que no entrenan porque no hay recursos cuando no tienen entrenamiento en polígonos de tiro permanentemente para un buen uso de las armas de fuego la posibilidad de que se cometen errores es elevadísima eso implica pasar del discurso del lugar común de decir queremos a los carabineros ok ya pero los vamos a respaldar los vamos a entrenar les vamos a entregar recursos de modo tal que cuando tengan que hacer la pega que nadie hace porque es la más difícil tengan todas las herramientas de la ley a su lado y también las tecnológicas para que nos puedan cuidar a todos cuando un vecino de la Florida que es lo que usted representa aquí tiene un problema llama al 133 todavía como pasaba cuando yo era chico o la gente busca otras formas de ayudarse defenderse y protegerse hay un tema ¿cuál es su testimonio? está muy cerca la recomendación porque el 1416 que es el número de emergencia de nuestra municipalidad tiene un récord nosotros respondemos en 8 minutos usualmente la llama lo mismo los rescates que tenemos con nuestra ambulancia que son las más modernas de Chile pero evidentemente la gente sigue llamando al 133 estamos muy asociados en la municipalidad con carabineros trabajamos en conjunto en el territorio y por eso digo hay una una dislocación por así decirlo entre un mundo más ideológico que tiene una mirada muy crítica muy criminalizadora con carabineros y el masivo que dice ¿sabe que no me gusta lo que he visto en el alto mando estos escándalos con corrupción? a nadie le gusta tampoco le gusta a la mayoría de la gente que los carabineros estén cuestionados por derechos humanos porque queremos una policía comprometida con la democracia de todo malo pero al final del día cuando tiembla cuando hay un incendio o cuando nos roban todo el mundo llama a carabineros habrá leído usted una crónica que apareció en el medio exante del viernes que salió el fin de semana pero hace hace mención a una reunión Peñarolén está muy claro el carácter de la reunión un carácter político social en Peñarolén donde uno de los invitados centrales era Héctor Yaitul aquí en Peñarolén en Santiago no en la Araucanía Héctor Yaitul como ustedes sabrán es uno de los líderes de la CAM y uno de los hombres que justamente está hace mucho tiempo sobre la palestra dado las amenazas que hizo o la declaración de estar en el levantamiento armado en contra del Estado de Chile y contra las autoridades fue aquí en Santiago cerca de su comuna muy cerca de su comuna Peñarolén ¿cómo explica usted que ocurre algo así? Es lo que te decía al principio la descomposición de nuestro país del perder la capacidad de asombro lo que pasa en el sur hoy día tenemos seis rutas cortadas camiones cortadas otra vez ya nos acostumbramos y la gente desde Santiago y un abrazo a nuestros hermanos de la Araucanía a las cinco mujeres que duermen todas las noches en Coyipulli a balazos debajo de sus camas gente común y corriente no hacen dados común y corriente no hemos acostumbrado porque está tan lejos ¿no? salvo cuando empiecen a quitarle las casas en Pucón ahí tal vez Santiago reaccione no hemos acostumbrado a la violencia permanente de la Araucanía en nuestras poblaciones lo mismo y en el caso a Yaitul hace dos o tres semanas le declaró la guerra al Estado de Chile se la declaró y el presidente dijo mire mi gobierno no persigue ideas y está bien obviamente las ideas no deben ser perseguidas pero las amenazas sí son perseguidas cuando alguien te dice que va a levantarse en armas en contra de todos los chinos la obligación de cualquier presidente o de cualquier ministro del interior es al menos hacer una denuncia al Ministerio Público para que se investiguen estos hechos pero para ser justo con Gabriel Boric y su larga lista de contradicciones Yaitul hace mucho rato que andaba libre con el gobierno anterior andaba igual porque había temor a enfrentarlo entonces él y los como él saben que es gratis y ya están en Santiago y organizan ya sabemos algunos antecedentes organizan una actividad con medidas de seguridad para proteger al líder tú podías entrar siempre y cuando dejaras tu celular desactivado afuera ¿Quién podía entrar? ¿Era con invitación? ¿Qué sabe usted? Bueno, no tengo mayor antecedente tengo los mismos antecedentes que tú pero esto, mira cualquiera que ha estudiado esto de historia y el presidente Boric ya lo hemos visto en Canadá que habla muy bien francés sería bueno que lo lea por último en francés para que lo entienda que los movimientos terroristas siempre se transmite al final al mundo delincuencial nos pasó en Chile entre el Frente Manuel Rodríguez al Lautaro dicho sea de paso el asalto que tuvimos en el Florida Center hace dos semanas ya tenemos dos exfrentistas que fueron los que dispararon en contra del Guardia de Seguridad que terminó muerto no es extraño que cuando la ETA se transforma en grupos delincuenciales en España y el IRA en Inglaterra también en grupos delincuenciales lo que tenemos hoy día en el mundo mapuche esté asociado al mundo del robo de la madera y al mundo también del narcotráfico entonces ¿qué nos sorprende que se hayan venido a Santiago? lo único Matías yo de verdad cruzo los dedos que tú no me tengas que invitar en un par de semanas más para que nos digan ¿mataron un diputado? ¿mataron un alcalde? ¿o pusieron una bomba? porque te lo están diciendo lo vamos a hacer ni decirlo por último ¿qué le parece a usted esta posibilidad de control de armas perdón extremos es decir poner o impulsar una ley que prohíba la tenencia de armas salvo algunas excepciones ¿cuál es la realidad que le toca a ver? a nadie le gusta un país en rejas con rejas y a nadie le gusta un país con armas pero como está la situación hoy día tú le quitarías los portones a los vecinos que quieren poner portones yo no armas y en el caso de las armas aquel que tiene un arma inscrita que cumple con la ley que está cumpliendo rigurosamente con la ley y que tiene una panadería que la asaltan cada siete días o que vive en el sur no sabiendo si le pueden quemar su casa o es víctima de la atrocidad en Aysén con sus pocos animales ¿por qué se la voy a quitar yo? en circunstancia que donde está fallando el Estado en quitarle el arma a los delincuentes eso es absurdo primero quitémosle el arma a los delincuentes y después hablemos de quitarle el arma a los ciudadanos porque además Matías los números no son discutibles sobre el 70% de las armas que manejan los delincuentes no provienen del robo a particulares viene de tráfico por nuestras fronteras que son permeables o eventualmente incluso el tráfico que puede haber desde las bodegas de la Fuerza Armada y quiero darte un dato el presidente Chávez que en paz descanse hace 10 años atrás trató de hacer lo mismo en Caracas y lo anunció con la misma farándula que se anunció con este gobierno vamos a quitarle las armas al pueblo de Caracas Caracas se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo en 5 años ¿por esa razón? no por esa razón sino porque son los incentivos incorrectos hoy día tú tienes bandas de narcotraficantes que usan armas de guerra no usan las armas de los civiles ¿por qué no nos preguntamos por dónde entran? fronteras permeables que no son controladas por nadie queremos saber dónde están las municiones las armas no se cargan sin municiones ¿dónde están las municiones? ¿vienen de afuera o de tráfico dentro de instituciones de la defensa nacional? diagnostiquemos bien el problema y apliquémonos en lo que debemos hacer quitarle las armas a los delincuentes y no perseguir a las personas que cumplen con la ley debidamente si el día de mañana cumplimos con ese desafío le quitamos las armas a los delincuentes yo feliz que tengamos un país sin armas y sin rejas Rolfo Carter alcalde de la Florida gracias por estar aquí esta noche muchas gracias a ti muy bien hacemos una pausa y volvemos espérenos de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming hola Matías vamos de inmediato con el resumen informativo y comenzamos contándoles que la noche de este lunes se registraron diversos incidentes en distintos puntos de la ruta 5 en la región de la Araucanía Fernando Reyes tiene los detalles Fernando ¿cómo estás? sí claro efectivamente muy buenas noches ha sido una una jornada muy muy agitada muy compleja la que se ha vivido aquí en la región de la Araucanía particularmente después de las 21 horas comenzó una serie de barricadas una serie de cortes de carreteras y también de caminos secundarios que evidentemente generaron preocupación y también una estela de personas lesionadas luego que algunos vehículos colisionaran precisamente con algunos árboles que fueron derribados precisamente aquí en la ruta 5 sur específicamente en las cercanías de la ciudad de Victoria se generó esta situación donde vehículos sin más volcaron a un costado de la ruta luego que se encontraran con estos pesados árboles que estaban esparcidos en distintas vías de la región de la Araucanía ya lo decíamos en la ruta que une Traigén y Victoria también Victoria y Curaca Agustín se registraron cortes simultáneos también en la comuna de Lumaco se ha informado de situaciones similares lo mismo en las cercanías de la comuna de Coyipulli pero lejos la situación más preocupante que duda cabe fue la que vivieron estos conductores que se precipitaron a estos árboles que estaban en medio de la ruta aquí en plena ruta 5 sur en medio de este estado de excepción constitucional que mantiene a personal militar precisamente resguardando estas arterias de principal conectividad de norte a sur que existen aquí en la macro zona sur hubo reacciones de inmediato tras esta seguidilla de acciones de violencia hubo algunos parlamentarios de la zona que entregaron sus apreciaciones vamos a escuchar de inmediato lo que dijeron bueno lo cierto que esta ha sido una noche terrible en la región de la locanía rutas cortadas mucha gente me ha estado llamando desesperada no ha podido regresar a sus casas disparos han tenido que devolverse vehículos dado vuelta miguelitos en la carretera la situación es tremendamente peligrosa y el gobierno tiene que reaccionar tiene que dejar que los militares se desplieguen y por tanto los militares tienen que actuar hay que desatarle las manos a los militares a ustedes les parece razonable que esto esté sucediendo en un estado de excepción y que mañana el gobierno pretenda que volvamos a aprobar el estado de excepción solo de este invento que tienen que es un estado de excepción apotado que se han imaginado no vamos a permitir que un grupo de terroristas de verdaderas guerrillas terroristas siga amedrentando al sur de Chile como lo está haciendo bueno todo esto ocurre luego que el gobierno haya decidido reinstalar este estado de excepción mantenerlo por lo menos por algunas semanas más todo ello en medio de estas situaciones que se han generado que han complicado el desplazamiento de norte a sur del país también en algunas vías secundarias estaremos en las próximas horas dando cuenta del balance que entreguen las autoridades respecto de lo que ha ocurrido de esta zona de preocupación que se ha instalado durante esta noche entre la ciudad de Coyipulli y la ciudad de Victoria que es la ruta 5 sur donde continúan los patrullajes que desarrolla personal de carabineros y también personal militar estaremos dando cuenta en las próximas horas mediante vayan ocurriendo situaciones que lo ameriten adelante ustedes allá en Santiago Fernando Reyes quedamos en contacto bien atentos a lo que ocurra en la región de la Araucanía gracias por el informe cabe mencionar que también hoy martes el congreso va a votar la extensión o no de este estado de excepción de carácter acotado en la macro zona sur vamos a cambiar de tema en el cementerio parque del sendero de Quilpue fue sepultado el cabo segundo de carabineros David Florido Cisterna quien a los 32 años murió baleado en medio de un operativo en una barbería en Pedro Aguirre Cerda familiares y cercanos despidieron al nuevo mártir de carabineros quien preliminarmente fue velado en la iglesia de la institución lugar hasta donde llegó el presidente Boric durante el fin de semana este lunes el subsecretario Manuel Monsalve estuvo presente también en esta despedida en representación del gobierno y ya se anunció una querella contra quienes resulten responsables mire yo tengo entendido que uno de los delincuentes tiene 14 años yo pregunto no al gobierno ni hasta yo pregunto por los papás donde están los papás donde porque ese niño de 14 años ya anda delinquiendo esa es mi pregunta ¿qué pasa con esos papitos? nadie está preparado para poder enfrentar un asesinato porque esto fue un asesinato entonces dígame usted ¿quién está preparado para eso? nadie entonces ¿qué piden ustedes como familia María Isabel? justicia solamente justicia aquí hay un problema de estado un problema que se está ya se escapó de las manos ni siquiera se está se escapó de las manos yo creo que aquí hay que poner mano dura darle más autoridad a quien nos defienda a nosotros que son carabineros de Chile una institución que ha sido querida por todos una de las mejores policías del mundo y en este momento está muy traviada muy traviada nos disparan y agreden todos los días no puede ser que nuestro dolor se transforme en algo cotidiano para la sociedad no es correcto naturalizar la violencia que como servidores públicos reciben nuestros carabineros personas honestas sencillas que con abnegación vocación y espíritu de servicio y sacrificio son los únicos que están presentes 24-7 dispuestos a cumplir con su deber ¿qué más tiene que pasar? ¿cuántos mártires más tenemos que llorar para que los responsables reciban el castigo legal que merecen? y debido a los hechos de violencia el subsecretario del interior Manuel Monsalve quien estuvo también presente en esta ceremonia descartó que el gobierno esté analizando implementar un estado de excepción en la región metropolitana de esta forma se cierra la puerta a la propuesta del ex ministro del interior del gobierno de Sebastián Piñera Rodrigo Delgado quien durante las últimas horas había propuesto implementar esta medida Delgado precisó que esta buscaría la colaboración de las fuerzas armadas en el trabajo de las policías quienes en muchas ocasiones según su parecer se ven sobrepasados por las bandas criminales presentes en el país agregó que su propuesta no necesariamente coartaría la libertad de las personas desde la moneda el subsecretario Monsalve y también la vocera de gobierno Camila Vallejo fueron enfáticos en señalar que esa medida no está en los planes del ejecutivo y hay que ser muy claro el estado de excepción se puede ocupar con mucho criterio las fuerzas armadas no tienen por qué reemplazar a las policías no es el sentido del estado de excepción sino que colaboran con las policías y hay lugares y hay oportunidades y hay momentos en los cuales las policías se ven sobrepasadas justamente por el uso de armamento por la tecnología que cuentan estas bandas criminales no se está evaluando un estado de excepción para la región metropolitana vamos a cambiar completamente de tema vamos a hablar ahora de política anunció que vuelve a Chile y las reacciones no se hicieron esperar la expresidenta Michelle Bachelet confirmó que no va a seguir en la ONU y su retorno definitivo al país se va a concretar a fines del mes de agosto la pregunta ahora es si jugará un rol activo por la opción a prueba así oficializó su salida de Naciones Unidas en la sesión 50 del Consejo de Derechos Humanos la expresidenta Michelle Bachelet informó que dejará Ginebra y retornará a Chile tras cuatro años como alta comisionada para los derechos humanos decisión que de inmediato remeció el tablero político por los efectos que su figura podría generar de cara al plebiscito que enfrentará al apruebo y al rechazo ella se ha manifestado en favor de la apruebo si toma un papel activo decisión de ella no me cabe duda que va a seguir comprometida con las grandes causas nacionales pero también ha jugado un rol más que relevante y por tanto bueno tendrá que ella definir en el oficialismo algunos ya la visualizan asumiendo un rol activo por el apruebo este lunes Bachelet encabezó su último balance ante el Consejo de Derechos Humanos pero el 31 de agosto es el día que termina su periodo en Naciones Unidas anuncio que generó una ola de reacciones el presidente Gabriel Boric respondió a su mensaje en redes sociales con un bienvenida de vuelta en regreso que por ahora públicamente no contempla un rol determinado Por su cargo y eso insiste la oposición no puede ser parte de una campaña hasta que termine sus funciones sin embargo hace unas semanas ya había manifestado su opción a favor de la prueba pero el calendario no juega a favor de quienes quieren verla en actos o en la franja su trabajo en Naciones Unidas termina cinco días antes del plebiscito de salida y los tres días previos no se puede hacer campaña el rol que ella puede asumir en la campaña de la prueba lo definirá ella evidentemente es una persona que simboliza el compromiso con el cambio constituyente desde hace largo tiempo y creo que su presencia en Chile puede ser un gran aliciente Incentivo para el apruebo tal como fue considerado el respaldo a Gabriel Boric previo a las elecciones de diciembre inminente apoyo de Michelle Bachelet que no validan desde la oposición donde preparan un proyecto alternativo al proceso constituyente si la izquierda quiere que un rostro político que ha sido presidente de la república en dos oportunidades ministra de salud que viene llegando un cargo internacional sea un rostro de esa campaña bueno yo creo que no conversa por lo menos con lo que nosotros hemos definido no los parlamentarios no las figuras que fueron liderazgos presidenciales es la sociedad civil la que va a estar en primer lugar en su último viaje a Chile visitó la sede de la convención constitucional y en esos días según sus cercanos manifestó su intención de volver de forma permanente al país como fundación estamos muy contentos con el regreso de la expresidenta Michelle Bachelet creemos que en este momento de tanta polarización de tanta falta de altura en el debate ella puede ayudar a que volvamos a centrarnos en lo importante cuatro años como alta comisionada para los derechos humanos periodo en el que recibió críticas y alabanzas como las que este lunes expresó el secretario general de la ONU la pregunta es ahora cómo se involucrará si es que decide hacerlo en la campaña por el apruebo si su retorno en primera instancia está pactado a solo días del plebiscito convención constitucional venía vamos a hablar ahora pero desde el interior de la convención donde un intenso debate se ha generado luego de que la mesa directiva decidiera no invitar a los expresidentes de la república a la ceremonia de entrega del borrador de nueva constitución cuál es el motivo el aforo permitido lo que despertó críticas porque se proyectan más de 600 asistentes sus mandatos se desarrollaron bajo la actual constitución en uno de ellos surgieron históricas reformas en una administración se propusieron cambios fundamentales a la carta magna en otra se inició el proceso constituyente expresidentes de la república que no fueron invitados por la mesa de la convención constitucional a la ceremonia de entrega del borrador el próximo 4 de julio el porqué según la directiva por el aforo permitido pese a que el evento contará con cerca de 600 invitados lo que generó debate en el interior del ex congreso las razones que ha dado la mesa son absolutamente atendibles tenemos un problema de aforo y eso es un detalle de la realidad yo creo que es una mala decisión creo que la razón dada además tampoco es una razón que sea muy plausible dado que no estamos hablando de un aforo de 5 hay consideraciones en términos de aforo y también consideraciones políticas relativas a cuál es el impacto que puede producir la concurrencia por ejemplo del ex presidente Piñera a este lugar y que puede significar un momento complejo para la convención un poco la falta de espíritu república que ha tenido la convención constitucional en esta materia proceso constitucional que vive sus tres últimas semanas este martes el pleno votará el informe final de normas transitorias y tratará de desatar los principales nudos la historia del senado llegará a su fin en 2026 o cuál es el quórum de reforma constitucional para los actuales parlamentarios de acuerdo a la propuesta cuatro séptimos sería la fracción escogida equivalente a 89 de los 155 diputados y 29 de los 50 senadores pero además requerirán de un plebiscito ratificatorio para validar las reformas en ciertas materias los convencionales además de proponer una constitución que es deficiente quieren que además esté bloqueada y no pueda ser arreglada o modificada por el parlamento mañana debiera aprobarse íntegramente del informe y que eso no depende tanto de una cuestión de las confianzas aquí adentro sino de que todos los ojos del país van a estar puestos en la votación del día de mañana genera más barreras para poder cambiar el texto constitucional desde la entrada en vigencia de la constitución hasta el año 2026 que las que tiene el texto permanente barreras de la actual constitución los quórum de dos tercios y tres quintos también llamados cerrojos dictatoriales que parlamentarios de la democracia cristiana buscan cambiar al mismo propuesto desde la convención de cuatro séptimos de aquí a que termine todo el proceso si es que se aprueba inmediatamente no se podrían hacer los cambios entonces avancemos avancemos sacando cerrojos para muchos la propuesta busca pavimentar la llamada tercera vía en momentos que aumentan los indecisos a 11 semanas del plebiscito de acuerdo a los resultados más recientes de caden este grupo creció en cinco puntos y llegó a un 18% según pulso ciudadano en otra muestra un 28% aún no define su voto en mayo sobrepasaba el 26% plantear hoy día terceras vías planes B o cualquier otra opción de ese tipo lo único que hace es confundir respecto a lo que está planteado en la misma constitución nuestra coalición si le vamos quiere una nueva carta fundamental y para ello vamos a dar garantía rebajando los coros va a buscar camino por una nueva constitución no lo veo por ninguna parte y reformar la actual constitución no la mejora en absoluto a mí me gusta más hablar de una nueva esperanza del proceso constituyente creo que eso es una nueva oportunidad de hacer bien las cosas a las críticas del oficialismo se suman las ya hechas por el presidente Gabriel Boric desde Estados Unidos donde aseguró que el proyecto llega tarde desde la moneda aseguraron ser una discusión distinta a lo que los ciudadanos se enfrentarán hay un camino no hay terceras vías el camino es aprobar o rechazar el 4 de septiembre y el resto es una discusión legislativa que se tiene que definir sobre la base de una nueva constitución o de la anterior desde el congreso en Santiago hasta la sede legislativa en Valparaíso el quórum de 4 séptimos genera amplias y diversas reacciones fórmulas que se busca implementar para ambos textos tras semanas de polémica por los denominados candados que marcaron a la actual carta magna y en otros temas el colegio médico cuestionó al ministerio de salud por flexibilizar el uso del pase de movilidad ahora quienes no cuenten con este documento de todas formas van a poder ingresar a espacios cerrados presentando solo un examen PCR negativo con 24 horas de anticipación desde el gremio afirman que esta determinación no habría sido discutida con la mesa técnica COVID-19 que ha reiterado la importancia del pase de movilidad y mantener los resguardos sanitarios necesarios ante el alza de casos de coronavirus las modificaciones en el plan seguimos cuidándonos paso a paso también incluyen un aumento a 100% de aforo en eventos con capacidad de hasta 350 personas o menos donde se incluyen salas teatros y cines esta decisión no fue comentada ni fue preguntada a la mesa de medidas no farmacológicas por lo tanto no se pudo hacer ahí en ese lugar una discusión desde el punto de vista técnico pareciera no ser una medida muy adecuada principalmente orientada a que se pierde uno de los grandes efectos que el pase de movilidad tiene sobre su uso en lugares de alto riesgo o lugares cerrados y mucha atención porque se decretó alerta ambiental para la región metropolitana este martes este y otros temas los vamos a revisar en la siguiente síntesis preparada por Constanza Azum la delegación presidencial de la región metropolitana decretó nuevamente para este martes alerta ambiental para la capital desde el organismo señalaron que la calidad del aire alcanzó niveles de contaminación para las comunas de Quilicura el bosque y la florida la medida contempla la prohibición de quemas agrícolas y el uso de leña para la calefacción por otra parte acorde a lo comunicado por el Ministerio de Educación se recomendó que los establecimientos bajen la intensidad de las clases de educación física este martes se realizará el juicio en contra Martín Pradenas acusado de violación y abusos sexuales reiterados el imputado que se encuentra cumpliendo prisión preventiva en Valdivia podría ser condenado a 41 años de cárcel cabe recordar que Pradenas está acusado de cometer siete delitos sexuales a seis víctimas distintas una de ellas Antonia Barra joven que se suicidó luego de sufrir un ataque sexual por parte del imputado según acusa la Fiscalía la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que propone un descanso compensatorio de 14 días para los funcionarios del área de la salud del sector privado la iniciativa busca reconocer el desempeño realizado por los trabajadores durante la pandemia otorgando de forma única y excepcional un descanso reparatorio de dos semanas hábiles el beneficio que tuvieron los trabajadores del sector público el año pasado podrá ser solicitado en un plazo de tres años dos de la madrugada con 11 minutos un momento de hacer una pausa siga nuestra sintonía ya volvemos ya estamos de regreso en medianoche nos vamos a la región de Valparaíso un adolescente de 15 años se mantiene en riesgo vital luego de haber recibido un disparo en su cabeza en una población del Cerro Los Placeres en la comuna de Valparaíso este joven se encuentra hospitalizado en el hospital Gustavo Frique vamos a tomar contacto con la periodista Patricia Flores para que nos cuente todos los detalles Patricia buenas noches claro nosotros con esta información esta noticia que enluta precisamente a la comuna de Valparaíso el sector alto estamos hablando del Cerro Los Placeres sector cabritería una noticia que en este momento tiene una familia precisamente exigiendo justicia una denuncia por parte de vecinos de este sector habría indicado haber escuchado disparos fue de esa manera que se desplegaron hasta el lugar funcionarios de carabineros así como también asistentes personal de la salud en donde los mismos vecinos se habrían indicado que se encontraba a una persona herida de bala se trataba precisamente de un menor de edad que fue trasladado hasta el SAMU de Nueva Aurora posteriormente fue derivado hasta el hospital Gustavo Frique finalmente ha sido trasladado hasta el hospital Carlos Van Buren entendiendo que se trataba de un menor de edad que reside principalmente en Valparaíso y que es precisamente también ese hospital quien tiene especialistas para poder darle contención y también trabajar en darle apoyo a una herida de bala que afectó principalmente su cráneo en estos momentos esta situación se encuentra investigada por parte de funcionarios policiales nosotros logramos conversar con la madre de este menor de edad que nos indicó principalmente dar cabida a una ley para de esta manera no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones a menores de edad y así como también exigir justicia escuchemos a continuación las declaraciones de esta madre yo en este momento estoy en el hospital esperando que fallezca mi hijo con un balazo en la cabeza tiene 15 años no entiendo el nivel de maldad de las personas no lo entiendo mi hijo tenía un problema con un niño se puede arreglar de otra manera o la mamá que hable conmigo y yo hablo con él no sé pero esperar a esto que se han mandado personas para hacerle daño a mi hijo es como lo más bajo que se puede hacer lo más cobarde ahí escuchábamos parte de las declaraciones de esta noche por parte de esta madre se encuentra a la espera de lo que pueda suceder con su hijo quien se encuentra por lo demás en carácter reservado con respecto a su diagnóstico nosotros seguiremos muy atentos a toda esta información lo que pueda levantar los funcionarios policiales al respecto tenemos entendido que ya hay una investigación en curso y es por lo mismo que nosotros en transcurso de los días de las horas iremos dando convertura a esta dramática situación esta noticia que vuelve a lutar nuevamente a la comuna de Valparaíso Patricia Flores gracias por este contacto buenas noches y cuando son las 2 de la mañana con 21 minutos cerramos este bloque informativo de medianoche Matías bien Marco muy buenas noches y nosotros vamos a la pantalla grande de nuestro estudio revisamos allí en el portal de noticias 24horas.cl que destaca en este momento la siguiente información ojo desde el martes las pymes podrán pedir subsidio al sueldo mínimo apoyo del estado será de 22 mil pesos por trabajador más detalles de esta interesante información en 24horas.cl revisamos el tiempo para hoy en Santiago hoy martes Santiago tendrá cero parcial de una máxima probable de 13 grados en tanto Lago Ranco en la región de los ríos tendrá chubascos y una máxima probable de 10 grados con esta información nos despedimos agradecemos su atención y nos dejamos invitados que sigan atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas muy buenas noches y gracias por venir nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video